Yale, es un problema de verdad que me salió bien complicada Lo bueno es que la cama no me pone pero ni freno pa' nada Bueno, este de por sí es otro género porque no es full reggae Es más bien funk que... No es ni reggaet... Lo que trae de la canción Cuernos Invisible no es ni reggaetón, ni trap, ni danza Es una... O sea, esos dos cuando se meten al estudio Calito y K4 Ellos se drogan con música Entre más se escuchan música, yo los digo hablando sus términos Que hay que ponerle esto aquí, ponerle esto allá Y yo los dejo que desarrollen Y este... Hacía todo lo que me decía y nada Cada día se ponía peor